¿Quién quiere bailar acá? Vengase, vengase ¿Quién quiere bailar acá? Vamos, no nos quede hoy acá A ver, Alchito, venga, venga Un, dos, tres ¡Wala! 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 ¡Muchas gracias, buena cara! ¡Nos vemos pronto! ¡El aplauso para ustedes, Guadalajara! ¡No se olviden de nosotros! ¡Muy buenas partos y ganja! ¡Se quedan con los hermanitos de Distro!